Hola niños, buenos días niños y niñas. Nos volvemos a ver en estas clases en el modo coronavirus. Hoy día vamos a reforzar lo que hemos visto en las clases anteriores. En las clases anteriores vimos las sumas y las restas. Las vimos usando material concreto y después las vimos con números 10 menos 3 es 7, 6 más 5 es 11, 9 menos 6 es 3. Estoy haciendo un poco de rabia porque es de la clase pasada. Y este otro que decía que la suma se puede hacer hacia el lado, 5 menos 2, 3. O hacia abajo, 5 menos 2, 3. Hoy día vamos a continuar con la suma y la resta. Para ello lo vamos a hacer de otra manera. Aquí adelante, si ustedes se fijan, tengo una fila de los números del 1 al 20. Y una ranita, una ranita aquí con una flechita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar esta franja para sumar y restar. Miren cómo se hace. 8 más 7. El primer número, la ranita salta. 8. Salta hasta el 8 porque usted ya conoce los números. 7 más 7, le tengo que sumar 7 y tengo que avanzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 15. Ahí está la respuesta. Son 15. Veamos el segundo ejemplo de suma. Volvemos a la ranita al inicio. Y tenemos 12 más 5. El primero siempre, como ustedes conocen los números hasta el 20, ya saben cuál es el 12. Porque si usted empieza a contar 1, 2, 3, 4, se va a demorar mucho. Sino que la ranita salta hasta el 12. Más 5. Al 12 le sumo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Llego hasta el 17. 12 más 5 es igual a 17. Si usted se fija en estos dos ejercicios, la ranita tuvo que avanzar para sumar. Del 8 avanzó, saltó hacia adelante. Miren ahora el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio que tenemos aquí es 11 menos 3. Volvemos con la ranita. El primer número es 11. No me pongo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque ya lo conozco, el número 11. El primer salto es largo. 11 menos 3, tengo que quitarle 3, tengo que restarle 3. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que devolver 3. 1, 2 y 3. Y llego al número 8. 11 menos 3 es 8. Y el último ejercicio, usando esta línea de número, es el siguiente, ya número más grande. Nuevamente, vamos con la ranita al principio. Tengo 15. Menos 6. Veamos. Insisto que el primer número se guarda en la mente, en la cabecita. Entonces, el primer salto es de inmediato. 15, aquí está el 15. Menos 6. Me tengo que devolver 6. Porque es una operación al revés de la suma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos que son 9. 15 menos 6 es 9. Esta es otra forma de sumar. Lo que sí es importante, que cuando está sumando, avanza. Y que cuando está restando, tiene que devolverse, tiene que retroceder. Bien, niños. Vamos a ver con otro tipo de ejemplo. ¿Listos, niños? Miren acá. Muy importante porque les va a hacer llegar una guía que es de esta forma. Observan acá. Tenemos una escalera del 0 hasta el número 12. Y esta vez no vamos a usar una ranita. Vamos a usar un conejito para que pueda saltar. Igual que en el ejercicio anterior, tenemos que ir viendo cómo voy a sumar números. Por ejemplo, 7 más 5, el conejito da el primer gran salto hasta el número 7. Ahí está el 7. Más 5. En este caso tiene que subir 5. 1, 2, 3, 4, y 5. Y son 12. Acá está. 7 más 5 son 12. Veamos otro ejemplo. Vuelve el conejito a la base 0. 4 más 6. El primero damos un salto hasta el 4. Porque ya conocemos el número 4. Y tenemos que agregarle 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y a qué número llegamos, niños? Al número 10. 4 más 6 son 10. Ahora, si se fijó, este conejito que salta... Cuando va hacia arriba, miren, se va sumando. Hacia arriba sumamos. Veamos otro ejemplo. Con el mismo conejito. 10 menos 6. Saltamos hasta el número 10, que es el primer número. Y retrocedemos. Nos devolvemos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llego hasta el 4. 10 menos 6 son 4. Y el último ejercicio. 9 menos 5. Volvemos el conejito a la base 0. Se me mueve la pizarra. Se me está moviendo la pizarra. Saltamos hasta el número 9. 9. Y le quitamos 5. Y le quitamos 5. Retrocedemos 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y llegamos al número 4. 9 menos 5. 9 menos 5 son 4. Es decir, que cuando a nosotros nos toca restar. Ahí está. Ahí está el signo de la resta. Tenemos que retroceder. Es muy importante. Si avanzamos, sumamos. Si retrocedemos, bajamos. Y restamos. Perdón. Estos son los ejercicios que he desarrollado para hoy en este poco tiempo. Le van a hacer llegar una guía donde vienen ejercicios de la escalera, pero vienen hartos. Y después, un desafío que tienen que recortarlo y pegarlo en su cuaderno. O sea, cuando nos volvamos a ver, la vamos a poder revisar. Listo, niños. Nos vemos en la próxima clase. Chao. Que estén bien. Descansen.